El regreso a clases y las diversas obras que se realizan en bulevares de la ciudad causaron congestionamientos viales que desquiciaron a cientos de conductores ayer por la mañana. Desde las 7.30, los principales bulevares de la ciudad comenzaron a llenarse de vehículos. Uno de los puntos de mayor congestionamiento fue en Malecón del Río, donde los conductores no respetaron el semáforo ni a los tránsitos que regulaban la circulación. El tráfico se concentró desde el Puente del Amor hasta Mariano Escobedo. En la esquina de López Mateos y Francisco Villa, las obras de la tercera y cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte, SIT, hacían un cuello de botella que provocaba severos congestionamientos. A los conductores que circulaban por el Francisco Villa rumbo a Torres Landa, los tránsitos le daban 30 segundos más para pasar, aún con el semáforo en rojo. Esto causó la molestia de automovilistas que iban por López Mateos, que no se hicieron esperar para sonar el tlaxon. En promedio, conductores entrevistados por AM comentaron que a causa del tráfico tardaron entre 20 y 25 minutos más en su primer recorrido de inicio de clases. Con información de Pedro Madrazo e imágenes de Omar Ramírez, para M.com.mx, Luis Armando Espinosa.